Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingoncísimo multinformativo chismosón, con las noticias más importantes del cine geek internacional, que tenemos, pues andale pues que el proyecto Nomad o Nómada, sigue dando de que hablar supuestamente es como muy secreto dentro de Marvel, pero pues ya nos hemos enterado de un chingo de cosas por filtrajes, y vamos a comentar lo más reciente de este, que es prácticamente un show que tendrá una super calidad, bueno eso dicen, tipo película de Avengers, porque la verdad suena muy bien, les voy a contar todo lo nuevo del chismorro, y luego también se les filtraron un montón de proyectos secretos, fechas cambios, un desmadre que están haciendo ahorita, no sé qué van a hacer, lo vamos a comentar sobre eso, que tienen un chingo de cambios de fechas, un montón de proyectos, vamos a comentar todo esto, que este, eventualmente ellos tendrán que hacer oficial todo esto que se ha filtrado, y bueno tenemos también múltiples chismos sabrosones, como que Millena Ortega regresa en Wednesday pero ahora va a ser productora eso está chido, que ahora le van a dar crédito por lo que ella hizo y anteriormente no le habían dado eso crédito, y bueno crédito en Coppel, no es cierto no, crédito en el proyecto como debe ser, y bueno tenemos que regresar a Punishain, usted ya debe saberlo muy probablemente, pero tenemos más noticias y más de tocho, muy sabrosongo tenemos información, así que bueno, vamos señores a darle la información, vámonos porque mucho que chismorrir como vamos, o sea como sabrán cuando el proyecto de nómada bueno nómada, aquí le puse nómada wey es nómada pues lleva bastante tiempo planándose en las manos de Marvel Studios esto hace un chingo wey no sé cuánto pues yo creo que poquito después de lo que vimos en Endgame si ellos pues lo ocultaron, ocultaron los detalles de que realmente se trataba y en su momento se filtró sin querer queriendo que esta era la serie que se iba a hacer de Capitán América regresando a las gemas del infinito intentaron ocultarlo diciendo que probablemente era un proyecto de Bucky del Bucky pero recuerda no es cierto no, de ese Bucky no de ese Bucky no de Bucky del Winter Soldier pero no es cierto señores obviamente se trataba de Steve Rogers pero pues en ese momento se filtró y estaban renegociando el contrato con Chris Evans y bueno no se pudo hacer nada y dijo Kevin ¿sabes qué? a la chingada vamos a esperarnos y ya después lo vamos a hacer hay que idearlo mejor y que la chingada perfecto y eso pasó pero bueno obviamente Marvel Studios tuvo que alejar los planes de este proyecto debido a los filtrajes y esto en sí fue una buena decisión creo porque lo querían hacer muy rápido y si hubiera salido con el formato de las series actuales y ching a su madre ¿no? ¿cómo hubiera quedado? pues ahora este proyecto ha mutado y evolucionado pues con una especie de idea de reinvención del MCU que eso créanme que a mí me gusta porque yo ya estoy hasta la mouser de que todas las películas se vean iguales y ahora quieren hacer una reinvención del MCU y bueno esta madre es como ese nuevo proceso y regresa el elenco de las primeras fases que todo mundo quería entonces esta madre este proyecto va a ser prácticamente como un renacer por así decirlo es como el revert el renacimiento del MCU sí no quiere decir que desde antes no lo vayan a arreglar que espero que lo arreglen y no esperar tanto esto ¿no? pero sí esta es como una nueva oleada de de nostalgia quizás probablemente esto vaya a ser porque sí va a ser de lo que fue en su momento al principio en CU pero bueno una reinventado entonces esto suena bastante bien debo decirlo ¿no? pero bueno ya habíamos comentado que el protagonista pues sí Chris Evans es el Capitán América Steve Rogers y este sería uno de los varios proyectos en los que huele porque también ya saben que regresa en Deadpool 3 y bueno Secret Wars y en más cosas ¿no? pero este es aparte de esos proyectos ¿no? también se le suma pues la señorita guapísima periodísimamente guapa es Carly Johansson la viuda negra Black Widow que es la súper amigocha ¿usted sabía o no? quizás sí sabía ¿no? es súper súper cuatacho súper amigo este Chris Evans de ella súper amiga ¿no? y para rematar pues también pues este no es tan compa pero se les no es mi mejor compa pero se nos sumó al grupo y es Robert Downey Jr obviamente le acaban de preguntar pues a uno de los encargados de Marvel Studios oye si va a regresar Robert Downey Jr sí güey ahorita te digo claro mañana vuelve cabrón o sea no güey o sea no te van a decir no chinguen eso me parece muy ridículo ¿no? o sea se filtra información y van y le preguntan ¿cómo crees que te va a decir? ah sí cabrón sí ya viene nos vamos a ver mañana no güey no así no funciona no mames no o sea obviamente sí va a regresar pero pues no lo vamos a anunciar y no te lo voy a confirmar en una pinche entrevista toda pitera pues no güey pero de que va a regresar va a regresar eso es un hecho pues ¿por qué? porque él es Iron Man güey obvio ¿no? estos tres actores serán productores de proyecto y la idea es que este proyecto tenga mucha mayor calidad a las series antes vistas gracias a Dios y bueno Marvel está tomando el ejemplo adivinan de dónde de la serie más exitosa del momento sí la rosa de Guadalupe no es cierto la rosa de Guadalupe no de las of us evidentemente cada episodio no mames la rompe el último estuvo increíble bueno todos han estado muy buenos y está muy bien hecha está este a nivel cinematográfico está muy bonita este está padre entonces están viendo ellos esto y dicen madre ¿por qué no puedes? eso es como el meme ¿no? el meme de los Simpsons ¿por qué no puedes hacer esto? el de Malcolm ¿no? de ¿por qué no puedes hacer esto? y así puede ¿no? lo mismo ¿no? entonces quieren que este universo de Marvel sea menos plano es que la verdad yo cuando veo las películas de Marvel parece que están grabadas con un pinche teléfono con un iPhone plano güey o sea estos güeyes no fueron a cursos de cinematografía o un curso de fotografía o sea eso te lo dan hasta en la pinche hasta en en lo más básico de la escuela ¿no? te dan a estudiar fotografía si no te reprueban o sea pero creo que esto se debe a que está hecho por una pinche máquina medio pendeja la máquina yo creo ¿no? no es Skynet pero bueno el chiste es que quieren que tenga una visión una nueva imagen y eso si me gusta la verdad suena bastante bien la historia ya sabe va a ser multiversal esto por eso va a llegar en algún punto no sé si anterior o posterior todavía no sabemos a los sucesos de Secret Wars ¿no? pero bueno el Cap está intentando regresar las pinches gemas del infinito que esto evidentemente sigue lo visto en el final de Endgame ¿no? pero este suceso existe un conflicto muy grande es una vertiente no solo afecta al universo en el que él está sino que estas gemas tienen una posición en cada distinta línea y si tú mueves esas posiciones pues es un desmadre entonces evidentemente alguien al que no le conviene el movimiento de estas gemas va y intenta detener al Capitán América que en este caso es una variante de Tony Stark no es el mismo Tony Stark pero es idéntico es igual no es el mismo pero es igual ¿no? entonces te voy a decir a ver cabrón ¿qué estás haciendo? no pues aquí estoy acomodando las gemas mira esa iba aquí no, no chingues güey ya déjalo como está ni madres yo prometí que las iba a regresar iba a recuperar a mi carnala a la Black Widow no, que no chingues estás pendejo y ahí se arman los madrazos ¿no? y esa es prácticamente la trama ¿no? es como ay no sé si recuerdan esa película de DiCaprio donde creo que es con Tom Hans y se dedica a perseguirlo y que te esconde y que se esconde y que la chingada y que atápame si puedes creo que se llamaba aquí en español es algo una dinámica parecida como el gato y el ratón ¿no? obviamente Black Widow regresa a la vida en una de estas líneas creadas ¿no? porque se modifica y bueno le dice güey pues yo si yo estaba muerta y has impedido que muera pues obviamente te voy a ayudar o sea es la Black Widow perdón pues parecida mas no es la misma Natasha pero es muy parecida entonces esto evidentemente causa aún más conflicto porque ella sale de su línea principal para invadir otras líneas entonces es un desmadre prácticamente en esta versión ambos personajes terminan enamorándose ¿no? porque en sí al capa al haber modificado todo esto pues ha creado un nuevo por así decirlo universo y esto no pasaba en la línea principal porque bueno ya sabíamos que el cap tenía su destino con Peggy ¿no? con Peggy Carter pero en esta versión al ser una modificación bueno pues se da el amor cabrón se da el amor y bueno pues está bonito es que la verdad siempre han hecho como que hay cuantas fanarts he visto cabrón de estos dos juntos ¿no? porque acá se besuqueaban en Winter Soldier y pues nunca pasó ahora nunca pasó mayor bueno quién sabe el chiste es que pues eso va a pasar entonces está sabroso ¿no? pero bueno al parecer la idea es que este show sea pues un equivalente en formato de serie espectacularidad podríamos decirlo a nivel Avengers y que tenga una cantidad de interés con el mismo nivel que está contando actualmente de Last of Us una vez más ¿saben cuántos millones de millones de gente ha llegado eso millones y creo que el mejor la mejor recomendación es el boca en boca ¿no? cuando te la recomienda alguien sin compromiso cabrón que te dice ah no mames esta perra cabrón eso vale más que cualquier merchandise bueno tipo de promoción pagada etc ¿no? entonces eso quieren con esto ¿no? que caiga público porque el proyecto porque el producto sea bueno y no porque a huevo la tengas que ver entonces eso está padre desde ahí está esta idea con la que están concibiendo esto está chido solo espero que bueno lo logren hacer como está sonando ¿no? pero bueno obviamente pues va a haber más cambios de personajes de Marvel ¿no crees que ellos van a ser los únicos? otros actores de gran nivel van a aparecer aquí y todo esto se va a intentar guardar en secreto que no creo que conociendo lo que estamos hablando no creo que sea posible pero lo van a intentar ¿no? desde ya se rumore a Red Skull no sé si Hugo Weaver regresaría sería increíble que regresara porque ya ves que en Endgame no regresó y era como pues un CGI no sé estaría increíble aunque este güey pues ya está malacopa y la chingada Bruce Banner evidentemente Mark Ruffalo tendría que volver y bueno también Benedict Cumberbatch tendría que aparecer por aquí en alguna línea de las alternativas porque pues hacen un desmadre entonces ellos los que aparecen son versiones variantes del universo que conocemos entonces está chido está interesante se puede jugar con muchos aspectos no tiene que seguir un material preestablecido esto es como un proyecto que es libre de adaptación entonces no está basado como otras cosas de ¿qué pasa con Marvel? pues Secret Wars de Kang Dynasty que toman elementos de estos cómics provenientes de los personajes este caso es como libertad absoluta y pueden hacer un montón de cosas interesantes que espero que también no las surren pero bueno en fin ya veremos como resultará este proyecto pero sin duda suena súper bien sobre todo el plan de que sea mucho más serio que no tendrá bromas tontas y quieren hacer algo totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados en el formato de series también y bueno en el MCU como tal aparte yo creo que el hecho de que ya regrese por ejemplo Chris Evans porque yo sentí que bueno si tuvo tres películas pero yo sentí como que lo pudieron haber aprovechado más ¿no? si digo el personaje estaba estaba genial y yo hubiera hecho un chingo de cosas no lo hubiera no lo hubiera hecho lo que le hicieron entonces esta es como la oportunidad de a ver wey si ese rumbo se cerró pero tenemos este nuevo rumbo y hay que aprovecharlo evidentemente claro dejaron dejaron cerrada una puerta pero pues dejaron te dejaron abierto por atrás dejaron la puerta de atrás abierta por si las dudas dijo Marvel Disney no por si por chifra su madre por si se le antoja alguien pero bueno usted que opinan al respecto es agarra que regrese este elenco creo que miren es que no mames hay que ser sinceros ese elenco esos tres actores quizás ahorita ya tenemos nostalgia por ellos ya no los hemos visto en tantos proyectos en pues en Marvel hace mucho que ya no los vemos entonces obviamente para cuando salga esto esto no sale mañana wey cuando salga esto pues ya van a ser más años entonces la nostalgia va a estar más interesante y va a haber generaciones más jóvenes que van a decir ah que perro volverlos a ver también entonces va a haber nostalgia a distintos niveles ¿no? ¿creen que pueda ser puede ser ¿creen que pueda ser un show? es que le di las dos cosas pegadas un show espectacular eso espero y eso es lo que quiero que sea una superproducción y que se vea bien y que no digan que costó un chinga madral y que se vea como pinche novela ¿no? turca acá entonces tiene que estar increíble y si se puede hacer ya tenemos los ejemplos ya dijimos se puede hacer súper bien el problema es que pues bueno dicen pues para que me esfuerzo no me recuerda mucho a los casos esto es una referencia a videojuegos pues pero a estas compañías como Bandai que tienen los derechos por ejemplo de Dragon Ball dicen no ni madres ¿no? o sea para que le echo ganas cabrón si se venden solos y hacen juegos súper piteros y súper culeros porque tienen licencias muy buenas entonces les vale madre y esto es prácticamente en lo que hemos caído en el MCU ¿no? como saben que se vende solo que se consume que sigue dando dinero pues para que le echo ganas cabrón si de todas maneras se va a vender solo entonces espero que ahora ya eso cambie y que nos entreguen productos de calidad digo esperemos ya veremos usted díganos su opinión al respecto de esto que está interesante y le pasamos pues al siguiente chisme si como saben Disney bueno tiene ahora un nuevo plan para sus proyectos de Marvel Studios hablando de queriendo que estos tengan pues un mucho mejor tiempo de desarrollo cosa que creo que es necesario porque pobres de los guayas de los efectos especiales ¿no? correteadísimos cabrón y luego les quieren pagar dos pesos no chingues y bueno ahora quieren que bueno esté la brecha de determinación de filmaciones y la brecha de postproducción un poco más amplia para que bueno la calidad sea superior y que no sigamos con esta situación actual de terribles elementos visuales este tramas muy bobas pues porque las los lapsos de desarrollo son menores y tú sabes que cuando correteas algo pues queda de la re chingada no hay mejor y mejor esta manera que realizarlo con el tiempo suficiente normalmente imagínate un proyecto se hace en dos años y bueno en tres años planeación filmación y lanzamiento son tres años normalmente Marvel Studios estaba haciendo todo este proceso en un año no es que no se puede hacer si se puede el problema es que pues de repente les digo que cayeron en esta manía de entregarnos lo que fuera cabrón de todas maneras se lo iban a tragar y si, si, si pasaba aunque ahorita ya no tanto así que bueno desde ya se conocen algunas fechas tentativas digo es tentativas comillas nada de esto está confirmado de lo que va a llegar en los siguientes años y pareciendo que van a mover muchos de los planes de sus películas de Avengers que ya sabemos que es Khan Dynasty y Secret Wars para poder meter más proyectos que pues desarrollen de mejor manera la historia yo también sentía que estaba todo muy correteado y muchos me dijeron oye está raro ¿no? ¿cómo que va a salir tan pegado Khan Dynasty después Secret Wars y ya mañana? bueno no mañana pues pero pero muy pronto y yo también dije pues no creo que vaya a ser así y eventualmente van a cambiar las cosas solamente que se van ese anuncio como para pues hacer notar que la fase 4 no estaba tan jodida aunque no había manera de arreglar dicha situación con ese pinche chanchi con los Eternals cabrón ¿no? que han estado de la chingada imagínate de lo mejorcito ha sido No Way Home y Doctor Strange no creas que tanto entonces imagínate cabrón ¿no? pues si ha estado de la chingada igual o Ant-Man que empezó la fase 5 también empezó con el pie izquierdo entonces pues evidentemente esto necesita un replanteamiento y es lo que van a hacer y esto es un filtraje de los supuestos planes donde vienen algunos proyectos nuevos ¿no? pero bueno el primer cambio pues es la prioridad del proyecto de Halloween de Mephisto esto se sabía se acuerdan que lo habíamos comentado hace ya casi un año yo creo y se sabía que iba a llegar pero hasta el 2024 ahora se va a lanzar este 2023 y tiene sentido ¿por qué? porque eso explica por qué chingados siguen filmando supuestamente Agatha la serie en secreto en este pueblito que armaron hace un mes este y no te puedes acercar porque está hasta la chingada entonces no se ha filtrado nada pero no están grabando Agatha cabrón están grabando esta madre que perros se la pasaron debo admitir que han hecho una jugada maestra cabrón entonces no están grabando Agatha está el elenco de Agatha también sale allí y es el especial de Mephisto que ahora va a salir este año evidentemente en Halloween por eso están grabando ahorita wey hijos de la re chingada así es entonces Agatha se va a la chingada Agatha se va al 2024 y esto llega antes o sea esto está increíble o sea y esto lo habían ocultado muy bien y pensábamos que primero iban a presentar a Mephisto en la serie de Agatha ya posteriormente harían su proyecto pero no es así realmente su plan siempre fue este grabar primero Mephisto y que sea el especial de Halloween de este año porque ya saben que Sasha Brown Cohen es como chistosón no tengo idea de cómo vaya a ser este especial pero ya saben que son como mini películas pero nos van a presentar el origen de este wey entonces esto va a estar interesante luego Sentry que también es otro proyecto que no se esperaba este año este 2023 y se firma ahorita junto a Thunder a Thunder pendejo Thunderbolts ¿no? Thunderbolts que también ya empieza a grabar en un mes y la idea es que salga en Navidad lo van a grabar a la par para que no te enteres pero ya sabemos ¿no? van a decir pero cómo que es el especial de Navidad de Ecéntrica no quiere decir que tome elementos navideños no todos los especiales que se lancen en la temporada navideña están correlacionados con las épocas con la época decembrina pero podría tener alguna referencia podría y ya sabemos que Sentry va a ser este wey Glenn ¿cómo se llama? Stephen Jones no me acuerdo pero bueno Glenn es súper actorazo aunque no siento que Sentry pueda ser como chino pero ¿por qué este cambio tan repentino? porque de vuelta se han abierto las puertas en China y bueno poner actores de esta índole podrá identificar a las personas que vean las películas de Marvel porque otra vez van a lanzar en China entonces una decisión está bien prefiero que sea este wey a que lo hayan puesto negro la verdad entonces está bien Total Man Fin ahora será un especial de Halloween pero hasta el 2024 recuerden que se ha dicho que iba a ser 2023 ahora se va a estar el siguiente año ¿por qué? pues para que no se viera tan repetitivo acabamos de tener en el año pasado el de War of My Night y salía también este Man Fin entonces iba a ser como lo mismo ¿no? más de lo mismo entonces dijeron no sé es que déjalo descansar un año y lo lanzamos al siguiente Michael G. aquí nos lo va a dirigir también y el especial de Navidad de 2024 sería ese rumorado de Silver Surfer que recordarán que también se había mencionado que se iba a grabar pronto y este personaje también tendrá presencia en los cuatro fantásticos y esta especial nos va a contar el origen del heraldo de Galactus que este wey ahí va a aparecer Galactus es cuando este wey se ofrece para que no destruyan su planeta y se ofrece para poder ayudar a Galactus y después se topa con la tierra y le gusta el planeta y los trata de ayudar y ya saben ¿no? eso va a ser el especial entonces está bien debo decir que el 2000 irse a 2024 está bien y ya va a empezar a grabarse relativamente pronto bueno pronto hasta finales de este año total el proyecto de Young Avengers que este viene posteriormente a Vision después de Vision's Quest llegaría hasta el 25 de julio del 2025 lo cual tiene sentido porque bueno ahorita ya está lleno 2024 la serie de My Night Angels que no sé quién chingados la va a querer ver pero bueno en agosto del 2025 y Ghost Rider que si así me emociona sería pues el especial ya les había dicho de Halloween del 2025 aún quieren que los Doffers los encargados de Stranger Things hagan esto y para ese entonces estarían libres vamos a ver si se concreta como ya se rumoraba esto que iba a ser un especial de Navidad un especial de Halloween ya les había dicho y este este ese año 2025 en Halloween va a compartir con la serie animada de Zombies de Marvel que van a salir el mismo no el mismo tiempo pero relativamente pegadas y la versión de Ghost Rider va a estar situada en los 90's y va a tener muchos mucho como Stranger Things temas musicales muy interesantes así como lo han hecho con este show que ya ven que se vuelve super viral es lo que Marvel quiere para Ghost Rider y ya ven lo que hicieron con Vecna está increíble y con lo que han hecho con Stranger Things está increíble y por ahí escuché que quieren meter el elenco también de Stranger Things a este proyecto entonces vamos a ver como resulta total Shang-Chi 2 a la chingada llegaría en noviembre a la chingada llegaría en noviembre del 2025 no sé quién la espere pero habrá gente no va con su especial de navidad ese mismo año sí también va a ser un especial navideño pero no no necesariamente navideño sino que se estrena en diciembre Spiderman 4 es la que me parece raro si la quieren mandar hasta 2025 se me hace mucho tiempo pero bueno ya se va a empezar a grabar a finales de 2023 inicios del 2024 mandar la 2025 me parece mucho tiempo pero bueno ese es el plan que se dice ahorita Strange Academy en enero del 2026 y Doctor Strange 3 en febrero del 2026 Strange Academy es la serie de Wong y la tercera película que ya van a empezar a grabar a finales de este año de Doctor Strange 2026 que esto sería antes todo eso tiene que llegar antes de Avengers Kang Dynasty que saldría el mayo del 2026 que esta es la primera parte de estas nuevas películas de Avengers y todos estos sucesos que acabo de mencionar tienen que llegar antes a huevo porque no pueden ser posteriores porque ya no tendría sentido por el concepto multiversal y con los planes que tienen posteriormente entonces tiene sentido si no es oficial todavía pero eventualmente vamos a ver como lo mueven pero puede ser igual esto sería que World War Hulk llegue hasta noviembre del 2026 este a huevo Eternals 2 en febrero del 2017 Illuminati que es un proyecto nuevo que no es Illuminati pero ya del MCU en primavera del 2027 y para cerrar Avengers Secret Wars en mayo del 2027 y en julio Avengers Forever que sería la segunda parte de Secret Wars que esto curiosamente coincidiría con el 20 aniversario de asistencia del MCU que creo que eso es lo que quieren hacer que esta sea como los otros 10 años del MCU y tiene sentido entonces ahí va a coincidir y también ahí veremos otro quizás Iron Man se dice que ya están negociando con lo de Tom Cruise y que si lo van a hacer que decía que no que si que no pero yo creo que si aunque ahorita han hecho este arte ahora con Tony con Robert Downey Jr pero Robert Downey Jr va a regresar ya les dije en donde en Nomad en Nomada no creo que vaya a ser el villano va a haber a lo mejor aparece una versión si pero no creo que lo vaya a ser el villano van a ver que va a haber un giro de la trama pero tiene sentido para que sea el festejo del 20 aniversario ya ves que le encanta a las compañías como hacer esta de ah si 20 años y que era chingada evidentemente es lo que quieren hacer pero bueno como ven muchos de esos proyectos ya se rumoraban y otros son sorpresa pero sin duda si tiene sentido pues aplazar todo esto porque porque estaba pegadísimo entonces ahorita apenas y suena más o menos y bueno de esta manera pueden mejorar la calidad de la terminación de filmaciones y darle un plazo más amplio a crear los efectos y curiosamente pues con este plazo coinciden el festejo de otros 10 años de producciones que obviamente pues tampoco no le cae nada mal a Disney esta esta estructura le cae bastante bien en nivel económico entonces creo que está mejor creo que está bien el problema es que pues como que se lanzaron muy apresurados a hacer los primeros anuncios y no pensaron bien en esta en una mejor estructura o a lo mejor era parte del juego dijeron vamos a anunciar esto pues para subir el hype por las por las fases actuales que está yéndoles de la chingada y bueno si probablemente si les funcionó pero pues al final de cuentas si lo piensas no tenía sentido entonces eventualmente todo esto que acabamos de comentar lo van a anunciar ellos no igual quizás habrá modificaciones pero la estructura prácticamente esa va a ser muy muy similar muy parecida pero bueno usted que opina al respecto les agrada esta idea de aplazar todo miren yo prefiero que se aplace esto así como está con un poquito más de espacios entre proyectos que estén todos pegados y todos jodidos si es que no mames ve Ant-Man y se ve como película de Spy Kids creen que son una guanidad perdón tener tres películas de Secret Wars pues es que creo que apenas y les va a alcanzar bueno Kang Dynasty es un proyecto que no lo pintan como Secret Wars pero si lo es y Secret Wars 1 pues tiene demasiados personajes por lo cual no creo que lo termines en una sola película a huevo tienes que dividirla en otra pero obviamente no quisieron decirlo de una vez pues porque pues si sonaba muy gandul muy gandul muy gandaya entonces pues ahora que ya lo han pensado mejor pues creo que es una debo decir que es una mejor estructura y bueno faltan incluir a muchos personajes que tendría sentido que llegaran antes porque todo esto ya se había filtrado y se sabe que están en producciones y no tenía sentido cuando las iban a lanzar entonces esto es obvio que iba a pasar solamente que bueno pues no lo han no lo han hecho oficial pero más tarde que temprano se volverá eso si les puedo decir pero bueno ustedes díganme su opinión al respecto de esto que es un madral de cosas madral y le pasamos pues al siguiente chismo reo vámonos a los chismes rápidos como se ve en la sección de noticias rápidas no puede faltar aquí en el canal teniendo muchos chismes chabrozones y súper interesantones que obviamente no íbamos a dejar de comentar como que Punishane el Punisher regresa ahora sí oficialmente ya recordarán que lo habíamos dicho hace mucho pero ya es oficial además de que Keanu eso me preocupa deja en duda de que Constantin 2 se vaya a realizar o no y yo así como que no nos digas eso Keanu no ¿por qué? porque bueno ya saben al señor James Gunn pues como que no le gusta la idea de esa versión entonces ahora el mismo Keanu nos lo pone como en predicamento sí les voy a decir aquí total recientemente hablando de se le preguntó al señorito Keanu Reeves que ahorita está haciendo la promoción de John Boy 4 que está increíble y le dijeron a ver güey que pasa con a ver güey que pasa con la realización de Constantin 2 como va se está moviendo que la chingada y este respondió de la manera más sincera posible digo que él no sabía nada pero que espera que se realice pronto además agregó que siguen haciendo lo posible para realizarla esto no suena muy bien debo decirlo que cuando alguien dice esto suena a que ya se fue a la chinga del proyecto porque ya se había rumorado que el señorito James Gunn no le agradaba y lo estaba intentando tumbar de todas las maneras posibles incluso hablando con Keanu y diciéndole oye güey no te interesaría mejor hacer otro personaje en este nuevo DCU porque esa madre como que no coordina yo tengo otros planes y va a estar como forzada y que la chingada y que no me gusta la primera y bla bla entonces vamos a ver que sucede pero a mí a mí debo decirlo me suena como que esto no va a concretarse espero me equivoque pero me parece como que no y los comentarios de Keanu tampoco son muy alentadores así que bueno ya veremos total al parecer los acuerdos de lanzamientos en China van a continuar por eso pusieron a este güey como Sentry y Disney ya confirmó que Guardians of the Galaxy volumen 3 si va a llegar a dicha región pareciendo que por ahora ya no va a existir más bloqueos eso sí a menos de que dicho proyecto tenga contenidos que vayan en contra de las costumbres de esa región o es decir que no puede haber besos de chicas ni de ni de ni de ratones ni de nada que no les gusta a ellos si la película es como neutra como en este caso pues no hay problema alguno ¿no? y bueno pues se tendrán que quitar sus niveles de de inclusión forzada ¿no? la verdad para poder vender en aquel si es que quieren dinero que la verdad estoy seguro que Disney necesita el dinero pero bueno está bien qué bueno que ya están llegando otra vez en China pero eso significa que van a volver a empezar a meter más personajes chinos que ya los estaban omitiendo pues porque ya no les convenía hay que ser sinceros ¿no? pero bueno aunque ya lo sabíamos ahora es oficial que el actor John Berntal si vuelve como Punisher en Daredevil Born Again con un rol importante si al parecer su presencia aquí pues da seguimiento a su propia serie la cual es la que continuará los sucesos vistos en Daredevil si se va a preparar para firmarse en 2024 si se fijan no aparece todavía en lo que comentamos previamente de los listados ¿por qué? pues porque todavía no ha de existir ni el guión ni nada pero la van a tener que meter por ahí entonces imagínate ¿no? otro proyecto más que se tiene que sumar y si se sabe que este va a formar parte de ese de esos proyectos segurísimo que va a tener su serie propia porque si no este actor no hubiera regresado porque él dijo que si él no le ofrecían otro regreso de serie él no volvía y bueno pues qué casualidad que ya está aquí ¿no? entonces sí regresa ¿no? total a pesar de que la serie de Agatha sigue filmándose en secreto que esto ya lo comentamos ahorita y al parecer lo que están filmando no solo es Agatha sino que están filmando el especial de Mephisto entonces su fecha de estreno no está cercana ya lo comentamos al parecer pues se irá al 2024 pero otras personas encargadas de la producción dicen que hasta el proyecto se podría ir a 2025 lo cual tiene sentido con todos estos cambios que acabamos de comentar ya había rumores de que esto era posible y puede ser como dije una medida para mejorar la calidad o un plan raro de la compañía pero pues está bien es que como chingados terminas todos los efectos es lo que yo también decía pues no mames son un montón de proyectos pegados y pobres se vuelven locos los efectos imagínate y acabaste ahora no chingues entonces no se puede sinceramente no se puede el chiste es que esto yo creo que se va un poco más lejos aunque probablemente la dejen ya filmada eso creo que es lo que va a pasar pero bueno aunque ya se había rumorado ya es oficial que la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia sería la más larga de las 3 acabamos de hablar que va a llegar a China y ahora se confirma que también es la más larga de los Guardianes de la Galaxia al parecer estamos ante una película de 2 horas y 20 minutos esto hasta este momento todavía no se revela el tiempo final porque bueno todavía falta algo para el estreno pero hasta ahorita se dice que son 2 horas con 20 minutos no sé si cuánto duró la anterior creo que debería durar más creo que la anterior duró 2 horas y media a mí se me hizo eterno la 2 vamos a ver cuánto dura esta la tercera que es el gran cierre de los Guardianes de la Galaxia y a ver qué pasa debo decirlo pero sin duda es esperada y ya no falta tanto pero bueno al parecer la actriz Diana Ortega que usted la conocerá por ser Merlina va a estar mucho más involucrada en la segunda parte de Wednesday de Merlina que en la primera y en la primera la pasó terrible imagínate ahora ella ahora va a ser también productora del proyecto y agregará elementos a la historia de sus personajes bueno de su personaje estando ahora todos estos acreditados lo que pasa es que quizás usted lo sepa o no pero durante las filmaciones cuando ella leía el guión decía ay no es que está bien culero y les decía qué pasó y les decía a los escritores es que esto no tiene sentido cómo el personaje va a decir estas pendejadas no y le decían a ver y tú qué dirías qué le pondrías y decía bueno pues si ella va a este punto va por este lado pues debería ser así 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 no entonces qué pasó que ella ayudó con el personaje y con algunos elementos esta idea de que agregaran las cositas de gato y estos estos trajes fue idea de ella y no recibió crédito por ello igual que el baile fue idea de ella y no recibió crédito por ello entonces pues ahora en la segunda temporada ella va a agregar también ideas ahora sí va a parecer acreditada y también va a ser productora del proyecto porque si no eres productor pues no puedes cambiarle las cosas y no vas a recibir crédito tienes que ser productor entonces ahora va a ser productora qué quiere decir eso que va a tener que meter su lana para la producción pero está bien y bueno ahora sí va a recibir el crédito que se merece por las cosas que le va a ir agregando a la segunda temporada si es que ya me parecía extraño yo decía es que se acomoda bastante bien esta madre segurito no sé quién quién le ayudó porque los escritores suelen ser bien pendejos y si se nota que alguien les había ayudado o alguien le había dado un toque especial y mira yo creo que fue ella probablemente ella porque si decía yo es que no creo que les haya quedado tan bien son unos pendejos los escritores pero bueno esto lo explica todo debo decirlo pero bueno a pesar de que se supo que los actores Elden Hanson y Deborah N. Wall estuvieron en negociaciones con Marvel Studios para volver con sus personajes de Foggy Nelson y Karen Page bueno Karen no es Karen sí Karen Page respectivamente en esta nueva versión que es Derbe por Born Again esto no va a suceder ya quedó confirmado no regresan y es oficial que no vuelven al parecer el rumor era cierto y no aceptaron debido al acuerdo económico ¿qué significa esto? que les dieron les ofrecieron muy poca lana muy poco billeye muy poco billeye billoyón dinerón como money como usted la quiera llamar entonces pues imagínate que te digan wey vas a trabajar medio año y te voy a pagar menos de la mitad de lo que te pagó Netflix y dices tú cabrón pero wey estamos en estamos en recesión ¿cómo que me vas a pagar menos? sí si quieren ay hijo de la chingada no mames y si quieren no si no los cambiamos por sus equivalentes mexicanos entonces pues no regresaron cabrón por falta de billete pues yo también no hubiera dicho la chingada digo si me van a pagar dos baros y me voy a chingar es que Disney la verdad hace esto Marvel Studios hace esto porque dice es que trabajas aquí y todo el mundo te va a ver y de esa manera pues ya puedes cobrarles en otros proyectos lo que no te pagamos así son cabrón así son entonces me parece súper culero que te digan no wey aquí te vas a volver famoso así como table como table y ya cuando seas famoso pues ya les baja los billetes tú ah que hijos de la chingada así imagínate pero bueno aunque normalmente anunciar una secuela rápidamente denota problemas con el proyecto actual eso es muy común en este caso ya voy a decir que es de los pocos en donde no aplica y bueno nos referimos a que ya se está trabajando la séptima parte de Scream o Scream 7 para que me entienda y esto dirán es raro porque apenas acaba de estrenar hoy la sexta película bueno esta semana estrena yo ya la vi y está bastante buena debo decir lo que se las recomiendo y no me pagaron nada el chiste a mí me gustó está muy buena entonces ya se les filtró sin querer queriendo que están trabajando en la séptima película y dirán bueno normalmente cuando se anuncia algo tan anticipado es porque está de la re chingadísima también tenía miedo porque hasta vi una pinche promoción que pusieron al Ghostface a luchar con el que monito y yo dije valiendo ya valió Berta no no mames ya valió va a estar culerísimo dije yo pero sorpresa no wey no sé quién fue el inteligentoide de las ideas de este tipo de promociones masivas no sé si tengan baja expectativa pero la película está buena no entiendo ahora sí que no entiendo esto debería venderse por boca propia o por mérito propio porque está muy muy buena debo decirlo pero en fin se le preguntó a Nicolas Cage a Nicolas Cage si él quisiera formar parte del MCU a lo que éste respondió que no necesitaba estar en el MCU porque el es Nick Cage ay este cabrón caíme bien como siempre hay que ser sinceros la verdad ni siquiera ni siquiera lo han invitado nunca en la vida porque no lo necesitan aunque bueno es obvio que se sabe que este ya había hablado anteriormente Nicolas Cage con Kevin Feige y le había dicho que no sea culebra que lo invitara con algún personaje y Kevin nomás le dijo ah sí sí luego luego cabrón ay es que Nicolas Cage ay Dios santo de una que hace una y hace 50 malas una buena y 50 malas y hace unos bodrios lleva como 3-4 años haciendo un madral de películas y todas culerísimas entonces ya es como peste entonces y dice todavía yo no necesito ah que perfecto tampoco lo necesitamos tampoco lo necesitamos gracias gracias pero sí me imagino que eventualmente saldrá en algún papel yo quiero creer que sí pero si es como de repente medio mamila el señor Nicolas Cage de repente actúa bien y de repente es terrible ahora sí que nunca se sabe con este wey total todo parece indicar que la nueva película de Skate from New York que usted la conocerá con Kurt Russell es buenísima véala ya no va a ser un remake como se había planeado originalmente o bueno como se había anunciado va a ser una recuela así como pasó con Scream 5 que es un remake y a la vez es secuela esto lo confirmó Radio Silence que quizás usted no conozca Radio Silence pero Radio Silence es el grupo de escritores y directores que se encargaron de estas películas recientes de Scream y también de la boda sangrienta que se llama Ready or Not estos tres weyes son súper atinados en los proyectos todos les han salido bien y ahora se van a encargar de este proyecto de Skate from New York por lo cual mis expectativas han subido muchísimo entonces espero que quede increíble de hecho estaban hablando para ver si pueden conseguir al hijo de Kurt Russell que es este Wyatt siempre le digo Wyatt O'Lev pero no se llama así es Wyatt Russell este que lo quieren para imagínate es el hijo para interpretar como una nueva versión de lo que hizo su padre eso estaría padre estaría cool y bueno este equipo de directores hasta ahora no han fallado si tienen mira es que son tres ñoños wey cuando son tres ñoños pues no mames uno le dice wey en esta parte estás pendejo esto está mejor entonces entre ellos tres discuten y llegan a un punto de tomar la mejor decisión pero bueno usted que opina al respecto les agrada que Nicolas Cage no está en el ensillo yo feliz digo de repente como dije hace cosas buenas de repente no no es que nos apure pero yo estoy casi seguro que eventualmente va a llegar al ensillo creen que Radio Silence debería encargarse de más proyectos de terror si de hecho en la más reciente película de Scream hacen referencias a más películas de terror y eso estaría increíble ojalá les dieran alguno de esos proyectos ojalá les quedarían poquísima madre wey Jacky imagínate poder ver una película de Jason hecha por estos weyes les quedaría perrísima sería digna secuela igual Freddy Krueger si la hicieran ellos les quedaría increíble vean lo que han hecho con Scream a mí las películas de Scream me parecían súper pendejas digo la primera está padre pero las demás son de no jodas si no mames por eso existe Scream pero a partir de las 5 dices tú ah se están burlando de sí mismos ah cabrón están haciendo esto bien y las 6 es lo mismo o sea se burlan de sí mismos y llegan a un punto a donde tendría que haber llegado la saga pero los pendejos que estaban atrás no sabían hacer nada y esos weyes sabían a dónde ir entonces esto es increíble ojalá que les den más chamba en otras cosas porque hasta ahorita llevan récord de perfección en todo lo que han hecho pero bien aquí termina este video me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí dígame qué opinas sobre el proyecto de nómada que a mí me suena súper increíble solo espero que sea que se cumpla todo lo que comentamos de los proyectos de Marvel que híjole es una locura de movedera pero pues es lo que viene y los chismorongos sabrosones que tuvimos que estuvieron muy muy buenos todo el chismorreo así que dígame su opinión usted ya sabe aquí en los respectivos comentarios y si no está escrito pues de Black Widow ándale se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a jalar las patas les va a dar con un taser mejor suscríbanse activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal sabe usted que hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo algún especial algún short algún tipo de video de todo tipo en la mañana a toda hora de noche para que tenga su campana activada si YouTube no te avisa que puede pasar de todas maneras metas al canal para que no se pierda de las cosas nuevas gracias por darle like y gracias por compartir este video si a ti te gustó pues danos un like compártelo con tus compas con los primos con los vecinos con los del trabajo en todos tus grupos y en todas tus redes porque eso va a ayudar a que más gente pues conozca este contenido y se sume al canal recuerde seguirme usted en todas las redes sociales del canal que yo estuve regalando pases para que vieran Scream totalmente gratis este Scream 6 sígueme en Facebook Twitter Instagram Twitch y TikTok como Critics iOficial Critics sígueme en todos lados ahí estoy publicando constantemente un montón de chismorreos un montón de pendejadas sígueme en todas las redes para que estén al tanto y se cana hasta alguna cosilla regalitos y todo y bueno me falta pues agradecerle también a los que apoyan este canal para que siga adelante y que siga existiendo los que hacen sus donaciones en los envíos los que nos apoyan en Patreon los que nos apoyan en Paypal o los que compran algún producto del canal como el Talescrat que lo puede pedir a ventascritic arroba gmail.com o si no también nos puede comprar algún producto del canal los domingos a las 11 de la noche que es el tianguis virtual ahí puede este convivir con nosotros en el en vivo y bueno tenemos muchos productos para que este sume a su colección así que los veo en el en vivo a las 11 y bueno también tenemos las playeritas del canal las puede pedir desde el chico hasta el 2XL aquí nomás está aquí sale playeras a 2XL en el color que usted quiera y en el diseño que usted quiera son los diseños del día del niño cuestan 350 pesos o 19 dólares así que pídalas ya mandando su correo a ventascritica arroba gmail.com si usted quiere apoyar al canal y aparecer aquí en la sección de los miembros del canal le sale baratísimo desde 19 pesos hay una opción de 49 pesos hay una opción de 200 pesos una de 4.99 y hay dos nuevos niveles que ya son para muchos más fans ustedes deciden que nivel apoyar de todas maneras usted va a aparecer aquí al final en todos los videos tienen videos exclusivos tienen cines tienen emoticons especiales y ya saben que en los en vivos el nombre destaca en verde que ayuda a que los salude y los lea más fácil y bueno vengan a los en vivos que son en la semana de manera random y los domingos a partir de las 11 de la noche que se tengan virtual o el bazar donde ya les dije que vendemos algunos productos si usted quiere ayudar al canal y usted no tiene un peso usted no tiene nada bueno no le cuesta nada ver los videos completos esos esos compartidos son importantes nunca lo descargue legal señor porque este no nos ayuda este no nos perjudica este canal vive de las vistas y los señores anunciantes o los patrocinadores que le salen en los videos de ahí viene todo el billeye el presupuesto el money la lana la feria el billeye el billeye el baro la plata para poder seguir haciendo videos nuevos así que gracias a ellos podemos hacer ser contenido así que véanos oficialmente desde la página de youtube desde tu computador o si no desde la aplicación de tu teléfono o tu tableta o tu consola de videojuegos donde usted nos vea de manera oficial siempre nos va a ayudar a que podamos seguir haciendo más videos así que pues muchas gracias y bueno termina aquí el videito me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima entrega vamos a ver ¡Suscríbete al canal!